¿Cómo estamos chicos? Hoy estamos en el capítulo 4 de Front Lever, como podéis apreciar no está Jordan, hoy estoy aquí con Dane, aquí nuestro colega, pues no puede venir Jordan por motivo de trabajo, así que vamos a estarlo ocupándole. Porque ya me encargaré yo de que el chaval huele de duro duro, me va a hacer sufrir, me quiere matar este hombre. A por todas. ¡Let's go! Pues cuéntanos tío, ¿con qué vas a empezar? Pues vamos a empezar con las aguantadas de Front, a ver cuánto tiempo aguantamos ahí arriba. Hay que empezar a aguantar ya bien. La verdad que va muy bien, va muy bien Jorge ya. Aún el culito se sigue bajando un poco, pero bueno, eso no pasa nada, se corrigirá a largo del tiempo. Así que de una, ¿no? Y que de una, bro. ¡Let's go! Pues empezamos, ¿vale? ¿Vale? Dos dedos, Jordi. Dale. Bien. Dale. Baja L. Uf, zafrón. Bien. Bien. Sí. Pues sigamos. Bien. Baja L. Baja L. Pues empezamos con el segundo ejercicio. ¿Vale, chicos? De una. Baja L. 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 bien sube 1 2 3 4 5 sube vale que canteo bien saló que me ha jodido el que? la bestia que me he metido en el suelo mas frenado hostias una mas no puedo tiras mazo de core me falta la bajada 2 3 4 5 no puedo que canteo? bien por que Dimas? por que Dimas? pues te quede una mas que te quede una mas que te quede una mas una serie mas si asi que va venga es tan chistoso que oye que no puedes subir una mas tengo el core muerto joder pues para de la valla dale que como ganas de otra serie de golpes esta loco jajaja el loco de Dimas dale venga con calma pero dale con calma con calma esto no es calma me deja respirar me deja respirar que lo puedo dar tu core a la tira me van a parar de grabar esto ya no le da gana jajaja 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 prefiero hacerlo bien pero con un poco mas de canto eso es lobo No puedo, ¿eh? ¿Cómo tira? Es que no puedo, te lo juro que no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Baja, uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro, una más, cinco Sube, 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 sube Vamos dos más, Georgie, ¿vale? Va a morir Va a morir Pero así se saca front, tío Me queda, bajada Dale Vamos, 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 vamos Bueno Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, vale, descansa Cinco, cuatro, tres, dos, uno Vamos Vamos Uno Uno, y... No tengo fuerza Uff, vamos Vamos La Super Series descansa Ya es más nivel, tío La Super Series ya antes ya me matan Va, venga, dale Si hagan algún ejército de los primeros días seguro que lo completo Ya se nota Esta no valía, así que tres Una Vamos Dos, dos, cuatro Uno Vamos, uno más Bien Ahora, subir arriba y aguantar la bajada Si Venga, ahí es pues Vamos Venga, ya La pierna Que mierda es ese No tengo fuerza de los allá Me acabo de reventar Au Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Vale, descansa Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos Vamos Uno Y No tengo fuerza Uff, vamos Joder La Super Series descansa Ya es más nivel, tío La Super Series ya antes ya me matan Va, venga, dale Si se haga un ejercito de los primeros días seguro que lo completo Se haga un ejercito de los primeros días seguro que lo completo Pero ya se nota Esta no valía, así que tres Una Vamos Dos Dos Cuatro Cinco Vamos, uno más Bien Ahora, subir arriba y aguantar la bajada Si Si Venga, ahí es juega Venga, ahí es juega Venga, ahí es juega Venga, ya Venga, ya A pierna Que mierda es ese No tengo fuerza de los allá Me acabo de reventar Au Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Vale, descansa Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos Vamos Uno Y No tengo fuerza Uff, vamos Joder La Super Series descansa Ya es más nivel, tío La Super Series ya antes ya me matan Va, venga, dale Si se haga un ejercito de los primeros días seguro que lo completo Pero ya se nota Esa no vale, así que tres Una Vamos Dos Dos Cuatro Cinco Vamos, uno más Bien Ahora subir arriba y aguantar la bajada Sí Venga, ahí es juega Vamos Vamos Venga ya La pierna Que mierda es ese No tengo fuerza de los allá Me acabo de reventar Au Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Vale, descansa Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos Vamos Uno Y Vamos Vamos La Super Series descansa Ya es más nivel, tío La Super Series ya antes ya me matan Va, venga, dale Si se haga un ejercito de los primeros días seguro que lo completo Pero ya se nota Esta no valía, así que tres Una Vamos Dos Dos Cuatro Cinco Vamos, uno más Bien Ahora subir arriba y aguantar la bajada Sí Venga, ahí es juega Vamos Venga, ya La pierna Que mierda es eso No tengo fuerza de los allá Me acabo de reventar Au ¿Vino o qué, Georgie? Estoy muerto, tío Es que esto no es normal ¿Esto no es normal? No es normal Pues es mucho conmigo, eh Queréis que saque Frodo pero a duras penas ahí Muriendo Así que nada Hasta la semana que viene Sí, chicos Nos veremos la semana que viene I'm low-key like the Mojig 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 I'm low-key like the Mojig